¡Hola! Antes de empezar te reto a que me digas aquella ocasión o aquella frase que te dijeron alguna vez para invalidar tu orientación sexual o identidad de género háganoslo saber acá abajo en los comentarios A mí muchas ocasiones me dijeron que la bisexualidad no existe, que lo que yo estoy haciendo está mal hablando de transición de hombre a mujer, y que me iba a ir al infierno por no seguir el camino de Dios y otra vez vuelvo a remarcar por la transición Muchas de estas frases me las empezaron a comentar cuando yo era pequeña, ya más o menos entre unos 10 a 12 años, y otras me las empezaron a decir cuando salí del closet hace como 10 años aproximadamente Vaya que rápido pasa el tiempo, me caí Pero me preguntarán, Liliana, ¿a qué va todo esto? Pues bueno, hace poco se me ocurrió el tema para hablar de las infancias trans que bueno, de hace poco tampoco es tanto porque se los dejé en la encuesta de mi canal principal que es el de videojuegos, que si no lo han visto vayan a suscribir pero había dejado esa encuesta ahí, nada más que estoy pasando todo continuo LGBT para acá pero ya había hecho esa encuesta donde quería hablar de las infancias trans, y de entender que los niños y niñas trans están muy conscientes de quiénes son y de lo que quieren ser a futuro y en este caso solamente voy a hablar de mi experiencia propia y este tema va principalmente porque la gente adulta cree que los niños son unos idiotas posiblemente o piensan que no tienen el criterio propio para saber quiénes son para saber qué es lo que quieren no, al contrario los niños y las niñas saben muy bien lo que quieren saben muy bien quiénes son quizás no tengan la información adecuada ni la orientación adecuada profesional por un sexólogo, por algún maestro o incluso por los mismos padres de familia pero si le brindamos esa información a los pequeños y pequeñas pues podríamos hacer que estos chicos y chicas a muy temprana edad sepan quiénes son con mayor detalle con mayor información y con una mejor guía profesional pues esto es Latinoamérica aquí gobierna el machismo la religión y pues la desinformación total por eso estamos como estamos me cae pero bueno ya para no de tantos rodeos voy a empezar con mi historia si ustedes no han visto cómo descubrí que yo era una mujer trans pues bueno ya les recomiendo ver este video que está apareciendo acá arribita acá arribita perdón donde aquí les estaré explicando exactamente cómo fue mi proceso para darme cuenta de que era una mujer trans ya que no fue algo de la noche para la mañana me llevo muchísimo tiempo muchísimos años saber y determinar cuál es mi orientación sexual cuál es mi identidad e incluso saber cómo rayos me quiero expresar ante la sociedad y en ese video lo dejo todo muy en claro y puede que la edición y mi forma de argumentar las cosas sea la mejor porque fueron mis primeros videos tal cual más profesionales como VTuber y todo eso pero aún así es un video bastante informativo donde les puedo dar a entender cómo fue mi proceso personal ahora lo único que puedo decirles es de que yo me di cuenta muchísimo tiempo antes de que yo era una mujer trans pero no sabía cómo se llamaba no sabía cómo era el colectivo no sabía ni siquiera que existía un colectivo o sea era muchísima desinformación respecto al tema era muy tabú e incluso hasta la misma escuela quiso censurar ciertas ocasiones donde yo me preguntaba y me cuestionaba si una persona de mis conocidos era homosexual o no nada más con decirles que me llamaron a dirección una vez que le pregunté por un medio de una tarjetita un mensajito hacia un compañero si este era gay o no porque lo veía muy junto a esas personas quedando chicos los veía muy juntos pero se veía de una forma diferente a mi perspectiva yo por eso por pena porque nunca me habían dejado hablar de este tipo de cosas en la escuela siempre se veía como que muy tabú en las series de televisión en las películas etcétera pues bueno se los dejé por medio de este papelito que les preguntaba oye tú eres gay o de bueno en forma de buen plan o sea yo se lo pregunté en buen plan porque el chico los chicos que estaban ahí los dos juntos uno de ellos me gustaba y yo pues obviamente en cierta forma si estaba un poquito celosa pero a fin de cuentas yo se lo pregunté en plan buena onda porque nunca recibí ninguna clase de información y no sabía cómo preguntar acerca de este tema eso en su momento pero yo ya sabía que había algo ahí yo sabía que mi curiosidad era más grande y sabía que tenía como que ciertos límites bueno esto respecto a mi orientación sexual que hasta el día de hoy sigo mantendrándome que yo soy una persona bisexual pero a fin de cuentas siento mayor atracción hacia las mujeres que a los hombres aunque los hombres también tienen sus cositas buenas pero el punto en este apartado es que durante toda mi infancia yo no recibí ninguna clase de información yo tenía patrones muy específicos sobre ciertas cosas que a mí me gustaban y que no me gustaban por ejemplo una de las cosas que me traumó de pequeña e incluso cuando me obligaron a hacer mi servicio militar cosa que no voy a quitar mi rencor por mala suerte pero pues bueno nunca voy a quitar ese rencor pero aún así se me quedó ese trauma de cuando me cortaban el pelo recuerdo que toda mi primaria toda mi secundaria y toda la preparatoria bueno no toda pero gran parte de la preparatoria me obligaban a cortarme el pelo porque decían que no es que es parte del uniforme que no sé qué bla 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 como si el pelo influenciara en tu forma de aprender idiotas idiotas quien pense que el pelo influye en la forma de aprender ah tienes el pelo corto y eres hombre no te vas a aprender ah pero si tienes largo el pelo pues no te vas a quedar como todo burro no mames no así no funciona no hombre imagínense que funcionase así qué desastre sería el mundo my god el chiste es que en su momento a mí me empezó a desagradar muchísimo que me cortaran el pelo a la fuerza para presentar un uniforme una presencia que pues en la persona de mí me valía un pepino me importaba un pepino la escuela las normas etcétera yo era una persona muy rebelde en ese aspecto me castraba a seguir las reglas y hasta el día de hoy creo que es algo que me sigue predominando ese tipo de rebeldía pero en ese caso no me gustaba que me cortasen el pelo bueno el chiste es que hay muchísimas formas de identificar tanto los chicos como las chicas trans en su plena pubertad y es algo muy importante porque si tú persona que me estás viendo esto eres menor de edad y tú te sientes diferente te sientes como que no encajas con un cierto rol en un cierto género en este caso entre hombre y mujer y te causa conflicto no poder saber qué es lo que te está pasando pues puede que sea tanto un chico o una chica trans que está pasando por un momento de transición y se está descubriendo o sea usted puede sentir que no encaja con los hombres y pues se prefiere vestir con ropa más masculina prefiere que se expresen en vez de ella como él y en mismo caso viceversa o sea que no le gusta la ropa masculina le gusta que le traten como una chica y pues que se identifique y se exprese como una chica etcétera o sea hay muchísimas variantes hay muchas cosas que en lo personal en la pubertad vas aprendiendo mucho yo la aprendí pues más o menos a la mala y pues por mi propia cuenta no se preocupen chicos y chicas es muy normal que en esta etapa de infancia adolescencia y transición hacia los adultos los adultos jóvenes en este caso pues si tengan muchísimas dudas tengan muchísimas ganas de experimentar y pues bueno también es que por la hormona pues puedan estar un poco hornis y pues puede que se empiece a traer un chico luego una chica o puede que solo chicos puede que solo chicas o sea puede pasar muchísimas cosas en esas etapas pero lo más importante es dar a entender que en este caso que son las infancias trans la juventud trans si existe hay muchísimos factores que pueden determinar o pueden darte pistas de que ese chico o esa chica es trans y puede que no te estés dado cuenta puede no lo sé por ejemplo hay unas cosas que mi mamá que mi mamá veía de pequeña que yo siempre pues cuestionaba por qué las niñas pueden usar el pelo largo por qué las niñas pueden usar falda por qué las niñas se ven así de bonitas y yo me veo bien culera bueno en su momento yo me decía bien culero pero pero bueno el chiste el chiste es que yo me hacía esas preguntas y inconscientemente yo las decía porque yo no estaba conforme con lo que me tocó en este caso yo sabía que no me gustaba lo que era no me gustaba el camino donde yo estaba yendo a fuerzas a pasos forzados porque prácticamente todo el mundo me estaba obligando a seguir esos pasos de hetero vaya de heterosis pero no yo descubrí mi propia senda y a quien le guste pues está bien que se quede conmigo hablemos nos volvamos amigos nos mandamos unos watts de chill y al que no pues con mucho gusto ahí está la puerta bueno no exactamente ahí porque ahí está mi ventana pero bueno ahí está la ventana donde puede saltar y puede irse a la burger no lo intenten de forma literal es solo un chiste y yo como les dije yo ya tenía esa sospecha desde hace tiempo desde la prepa pero fue gracias a una maestra de biología que si no han visto el video de como supe que era trans está apareciendo la tarjetita acá arribita pero el chiste es que por una maestra de biología mencionó el tema y me dio curiosidad porque la maestra si estaba hablando pues exactamente lo mismo de los sexos que hombre mujer pene vagina etcétera óvulos bebés nacen sobrepoblación etcétera cosas de ese estilo empezamos a hablar de ese tema pero surgió el tema de las orientaciones sexuales que no sé por qué surgió de hecho ni me acuerdo por qué surgió pero el chiste es de que la maestra se confundió y dijo que las personas trans era una orientación sexual cosa que también está mal pero bueno ahí supe el término investigué un poco más y ahí supe que yo lo era que todo lo que yo había pasado durante mi vida había dejado pistas y mi mamá al momento de que yo salí del closet le dolió sí no lo voy a negar le dolió porque fue como perder pues a un hijo bueno al menos para ella porque yo sigo siendo la misma persona cosas de adultos pero bueno el chiste es que fue para ella como perder un hijo pero de ahí estaban todas las pistas y ella decidió aceptarme porque toda la vida que ella me estuvo acompañando estuve ahí yo supe que yo estaba dando pistas de que yo era una chica que no me gustaba que se refiere a mí como chico y es más una cosa que en lo personal a mí me causaba conflicto en su momento esto no sé si ustedes se lo hayan contado en los directos o en algún video de este canal la verdad es que no me acuerdo pero a mí me daba cosa estar derechita o sea así derechita como estoy ahorita me daba cosa ¿por qué? porque todo el tiempo estaba así de ay no es que no me da pena me da pena este pararme derecha porque siento que presumo cuando la verdad es que me sentía incómoda porque no me gustaba que se viese mis pezones no me gustaba y ahorita que pues bueno a fin de cuentas pues tengo igual aquí un bra un ralet yo sé que de aquí no se va a ver ni un pezón y la cual es cosa segura porque a fin de cuentas si no YouTube me desmonetizaría pero bueno a fin de cuentas son cosas que yo venía pasando desde hace mucho tiempo que cosas así sutiles por más mimas que sean daban pistas que no me sentía cómoda tal cual y me sentía muy identificada con mis compañeras en su momento que estaban en sexto primero de secundaria junto conmigo que ya estaban desarrollándose que no les gustaba que se les viese tanto pecho que no que se ocultaban o sea me identificaba muy cañón con ellas porque sabía que había algo pero nadie me dijo que no se podía utilizar este brazo o cosas de ese estilo porque en lo personal a mí no me gusta a menos que sea en pijama ahí ya usar brazo es como que una tortura personal que si alguien se la quiere llevar pues bueno es cosa suya pero yo por lo menos prefiero estar así libre pero cuando me quiero ver bien vestida cuando quiero estar así con la gente por ejemplo estar aquí con ustedes frente a cámara pues sí se me hace un poquito incómodo pues no tener lo que es brazo por eso en mi otro canal soy VTuber porque estoy aquí jugando en pijama y pues prefiero que ven a la mona china que me vean en pijama desarreglada y que se vea de muy mal aspecto pero bueno el chiste es ese hay muchísimos factores que logran identificar que las infancias trans por más pequeños y sutiles que sean las pistas puede que tú como adulto si tú eres un padre o tú eres un chico o una chica que está pasando por esta etapa puede que tú estés dejando esas pistas y no te estés dando cuenta en este caso si son los padres por favor tengan consideración con sus hijos con sus hijas o si tienen algún pariente algún amigo que está pasando por esto que es la transición de hombre a mujer o de mujer a hombre o no binario o género fluido no sé cómo es su transición de esas personas pero si es de hombre a mujer y de mujer a hombre trata de entenderlo trata de saber por qué está pasando eso y no lo cuestiones porque en primera no te importa a ti no es tu identidad pero si eres su amigo o su amiga o un familiar que le quiere mucho y quiere ayudar pues nada más escúchalo nada más apóyale y en este caso validar su identidad como una persona trans en este caso pues le va a ayudar un montón como no tienes la más mínima idea es algo que en lo personal a mí me hubiese gustado en su momento en su inicio pero que poco a poco fue llegando pero sé que hay muchas personas que pueden tener el apoyo incondicional de su familia sean trans o no y hay otras personas que por mala suerte la sacan de su casa así que si tú eres padre si tú eres madre por favor entiende que los niños y las niñas trans tenemos miedo de salir del closet por esas razones por el rechazo o incluso o incluso por sentir que estamos decepcionando a la mamá o a la papá o incluso puede ser porque el chico o la chica el nene o la nena trans pues le cuesta muchísimo trabajo salir del closet porque puede que reciba el rechazo de la mamá o del papá en este caso es muy duro para los chicos porque tiene las expectativas de que tú los aceptes tal y como son pero hay muchos casos que no lo hacen y los terminan sacando de casa por mala suerte señores señoras de más de 40 años las infancias la juventud trans existe yo soy un caso que de haber tenido la información necesaria en la escuela de sexualidad correcta yo creo que hubiese iniciado mi transición sin problemas antes de los 15 yo ya tengo más de 20 y pues yo sigo sin transición tal cual pero bueno ¿a poco no? la ropa me queda muy bonita pero bueno chicos y chicas eso ha sido todo por esta ocasión nada más que aclararles eso a las personas mayores o a las personas nuevas que se estén metiendo a esto de mi canal de youtube de mi canal secundario pues que sepan que lo que es el tema de las infancias trans existe desde hace mucho tiempo no es que se haya inventado del 2000 para acá siempre hemos existido en lo largo de la historia siempre ha habido personas trans ya sean hombres mujeres o incluso personas queer siempre hemos existido una cosa es que se nos haya invisibilizado pero de que hemos existido siempre 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 hemos estado presentes en cada momento histórico por más mínimo que sea nuestra participación siempre hemos estado ahí o sea cosa de los 2000 para acá no es una invención no es del diablo y pues ya ahora si en esta ocasión les voy a mandar saludos a esta sakura vtuber que en esta ocasión estuvo utilizando mi código de creador en la epic game store por haberse comprado este gesto de fortnite se lo agradezco muchísimo a esta sakura a esta parte del video si se quedó hasta acá sakura besazo a sakura y a samia que también me dijo que también utilizó mi código pero no le sacó screenshot así que samia otro besazo que si no me despinto también a ti por haber usado mi código mientras tanto este canal que es el secundario por así decirlo vamos a estar subiendo o bueno voy a tratar de estar subiendo un video a la semana o dos máximo dándome opinión acerca de un tema en específico el próximo video que quiero hacer va a ser de the old house así que si gustas ver ese video por favor bueno si es que está subido te invito a verlo y si no pues bueno suscríbete y activa la campanita de notificaciones pues para no perderte de ninguno de esos videos ahora si de mi parte eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima bye bye